Y ahora seguimos avanzando un poquito más y nos vamos a los más grandes, ¿sí? Los más grandes, los números más grandes, los cienes o las centenas, como les solíamos decir nosotros, son los hundreds, ¿sí? Hundreds, and this is very simple. Cada vez que ustedes vean hundreds van a ser las centenas. Por ejemplo, one hundred, yes, one hundred. Two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred. That simple, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero decir cuatrocientos veinte? Ahora, pregúntate, es cuatrocientos, cuatrocientos, veinte, veinte, veinte. Ok, para hacer todo esto un solo número, voy a decir, four hundred and twenty. That's it. O cuatrocientos veintiuno. Ok. Four hundred and twenty one. That's it. Un poquito más de práctica de estos. Por ejemplo, podríamos decir, yo les digo uno y ustedes me lo dicen. ¿Qué número es? What number is six hundred and thirty one? Como que en su cabeza tienen que ir. Six hundred and thirty one. Six hundred and thirty one. That's it. Three hundred and seventy six. Three hundred and seventy six. Very good. Now, ¿cómo dirían ustedes este número? Five hundred and thirty one. Five hundred and fifty. Good. ¿Y este? Four hundred and eighty one. Yes. Perfect. Y último. ¿Y este? ¿Y este? El tema es, ¿qué pasa cuando pasamos este número? Cuando pasamos este número, pasamos a la familia de los miles. Y la familia de los miles es la familia de los thousand. Yes. Thousand. 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 Se sacó la lengua y metró la lengua. Thousand. Yes. Thousand. That's it. The correct pronunciation. Mil. One thousand. Dos mil. Two thousand. Diez mil. Ten thousand. ¿Sí? Como que vuelvo a reutilizar todos los números anteriores. Cuarenta. Mil. Forty. Forty thousand. Yes. Very simple. Pongo el número que necesito y después... Thousand. Ahora, ¿qué pasa si tengo un número bastante combinado? Por ejemplo, dos mil trescientos cuarenta y cinco. Ok, yo tengo que descomponer todo. Dos mil. Two thousand. Coma. Three hundred. Forty-five. Creo que había dicho ese número. Y si no, le arre. Bueno, that's it. ¿Ves? Acá aparece la coma. Al ser tan largo, no puedo decir... Two thousand and three hundred and thirty-two. Entonces, en donde pondría el primer and, ahí pondría la coma. ¿Ves? Por ejemplo. Otro ejemplo. Three thousand. Five hundred and seventeen. ¿Sí? Ahí tengo que utilizar la coma. Si no, queda muy repetitivo. Tanto and, 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 and. ¿Sí? A ver. ¿Cómo dirían this number? Very simple. One thousand and one. And this one. Good. Three thousand and seven hundred. Está cortito. And be careful with this one. And this one. Ten thousand and four hundred and fifteen. Good. So now, the final question for these numbers. How old are you correctly in English? I am thirty-eight. And you? How old are 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 you? Gracias por ver el video